Música Señores, esta cabina está caliente hoy Y seguimos aquí en su programa Es Tiempo Gracias por sintonizarnos a través de nuestras Plataformas, a través de Neutral FM El que no está Se puede suscribir a través de Youtube, Facebook Instagram y todas Las redes sociales Ahí pueden seguir nuestro programa Comentarnos, dejar cualquier Observación, si quiere Hacer una denuncia de su sector Si quiere darnos alguna información Que quiere que nosotros lo expliquemos A través de nuestra plataforma Pueden escribirnos a través De nuestras cuentas Neutral FM Señores, nuestra primera sección Fue todas las informaciones De Twitter Ahora hay un tema muy importante Que estuvimos hablando la semana pasada Juan Que, bueno, fue el día que tú No pudiste venir Que estuvimos hablando Sobre el tema de una maestra Que estaba tratando de dar Una clase de educación sexual Ah, sí, sí Yo vi, yo lo vi En el liceo La práctica Claro, claro La información que ella quiso dar Es buena y válida Correcto El tema es la metodología ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos capacitamos En el año 2006 El equipo de educadores De trabajo social Nos explicaba Que hay dos maneras De dar charlas Una enfocada en la educación Educativa Y otra en la parte Informativa ¿Qué pasa? En la parte educativa Simplemente te vas a buscar A dar ejemplos Poner videos Y sobre todo Indicar las informaciones El informativo Bueno, pero ella puso Un buen ejemplo Porque yo no entendí todo No, lo que pasa es Que ella ahí juntó Juntó la metodología La informativa Simplemente es Entregar brochures ¿Verdad? Y darle algunas páginas Cuentas O libros Donde puedan seguir Buscando más información ¿Qué pasa? Yo Me sentí en shock Porque ella hizo Una práctica Que muchos La criticaron Yo no la juzgaría Quizás Entendiendo yo Que como maestra O quizás Tenía tiempo Que no le daba A niños Específicamente Porque realmente Hay que comenzar A dar temas De educación sexual A los niños Desde los 11 años De edad Hasta los 16 Ese es el público Para darle esa materia Cada una Está dividida Por edades Y contenidos Primero contenido De 11 a 13 años Es toma de decisión Valores Conoce tu cuerpo Y algunas enfermedades Cuando entra Entra la etapa Tienen una metodología Y un sistema Para aplicar Nosotros como educadores En esa materia Que fuimos multiplicadores Luego supervisores De plataforma Y trabajamos varios años Con Pro Familia En el programa Con jóvenes Puedo decirte Y nosotros Y nosotros Nos abocamos A darle charla Fue al público De noche Y los de prepara Porque los que estudiaban De noche Eran esas jovencitas Que salían embarazadas Y ya no podían ir A la hora de la mañana A coger clase A embarazo En la adolescencia En la segunda etapa También ¿Qué pasa? Nosotros teníamos Un material específico Para ese público Pero le daban No la charla A los dos públicos Uno del día El que quizás Conocía algunos temas Que sabía Lo que era Dar un beso Lo que provocaba Cuando se dejaba Tocar en otra parte Y todo ese Todo ese compendio De información Nosotros lo dividíamos Por público Porque hay un público Que sabe bien Pero hay otro público Que quiere aprender Que no sabe nada Entonces usted Como maestra Como licenciada Tiene que dividir La información Y la metodología En dos momentos Yo Entendiendo Y teniendo Una hija adolescente Puedo decir Que aquí hay Una deficiencia Muy grande Y en la mayoría De las escuelas De nuestro país Ya hay jóvenes Niñas De 3 y 14 años Teniendo relaciones Sexuales Con enfermedades De transmisión sexual Y muchas embarazadas Que no han podido Terminar ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos Con ese número? ¿Por qué seguimos Con el tabú De que no? Es Juan Sí, miren Agregando también A lo que ayer Le ha aportado Cuando usted va A los centros De atención primaria Las diferentes comunidades A nivel nacional La mayor cantidad De personas Que va buscando Los medicamentos Para el VIH Son adolescentes Una gran cantidad De personas Adolescentes Infectados ya Con el virus Del VIH ¿Qué sucede? ¿Qué indica esto? Que a temprana edad Están iniciando La actividad sexual A destiempo Exacto En edad escolar En edad de formación En edad de inicio De lo que es Tal vez su identidad Como persona De buscar O proyectarse Con objetivos Y metas Alcanzables Según su contexto Cada una De las niñas Y niños Que se ven afectadas Por estas Diferentes situaciones En una edad Que no debe De ser Otra En la cual El alumno O la alumna Se debe dedicar A sus estudios Y a su formación En diferentes áreas Del saber Al desarrollo De sus competencias Fundamentales Y específicas A la búsqueda De una identidad Que en las escuelas Nosotros trabajamos Con la identidad Mucho Que tiene que ver Con el asunto Del patriotismo La identidad Dominicana Nuestra cultura El orgullo patrio El orgullo patrio Que eso Da vergüenza En las escuelas En los centros educativos Y lo digo como educador Las diferentes escuelas Que hemos visitado Recuerden que A mi Yo En cualquier actividad Ya sea política Social De cualquier índole Que usted me invite Siempre vamos a estar Si me toca a mi Una parte de la dirección O de preparación Del programa Incluiríamos El himno nacional Entre otras actividades Alusivas Al reforzamiento De dos cosas De tres cosas Primero Del cristianismo Exacto Del patriotismo Nosotros como dominicanos ¿Verdad? Y tercero De los valores Éticos y morales Que Cada uno de nosotros Debemos estar formados En esas áreas Si usted me da la oportunidad A mi de dirigir Una actividad Esos tres puntos Van a estar ahí Y luego me voy a trabajar Los objetivos específicos De esa actividad En la cual Yo esté participando Como director O organizador Ahora bien Las edades tempranas De la niñez Deben de ser reforzadas En los centros educativos Estamos de acuerdo Angeli ya Nos ha comunicado De que hay estrategias Metodologías Para la formación De cada una de las personas Que se vayan involucradas En estos procesos Educativos Y de formación De la área sexual Ahora bien La metodología Angeli Quesada Que tú propones Para ser utilizada Con los alumnas Con las alumnas Y alumnos De nuestro país Esa actividad Que ella realizó En ese caso específico Para qué edad Tú la propones Porque En cierta forma Yo vi La actividad Queda clara O sea Cumple el requisito De que El mensaje Llega Como debe de llegar Cumple su propósito Pero A qué edad Tú propones Que se realice Ese tipo De formación Bueno Muy buena pregunta Lo que pasa es Oye Te lo pregunto Como educadora sexual Tú tener Un pene de goma En un aula Donde hay niños Quizás En una hora De la mañana Quizás Ese público Que esté En ese horario Puedan ver Puedan ver Dos o tres Personas Que sí Tengan La actividad Sexual Activa Para tú Darles Información Pero quizás Hay algunas Que no ¿Qué pasa? Antes de tú Tocar un tema Y como educadora sexual La psicóloga Tiene que Visualizarte El público Esas Psicólogas fijas Que están En todas las escuelas Que saben Los casos De todos los niños Que todos Se saben En ese En ese perímetro De oficina Ahí llega todo Ahí llega la que Está teniendo relaciones Ahí llega la que No está viviendo En su casa Porque todo La psicóloga Lo maneja Entonces Esa metodología Y eso Para el público Que está sexualmente Activo Usted Lo Promueve Pero ese público Que no está sexualmente Activo Que ni sabe Que ha escuchado El condón Pero no sabe Ni a dónde Que se pone Ya tú le estás Diciendo Mira Vete a tener relación Mírate El condón Ahí Tú te incitando Por eso Que la información Hay que darla Pero saber Cómo darla A qué público Darla Y sobre todo En qué horario Darla Nosotros En nuestro país De De 500 600 escuelas Que hay El 60% De esas escuelas Tienen Una población De un 14 Un 12% De niñas embarazadas Cómo es posible Que cada Cada año Aumente En el 2007 Había un índice De un 7% Y ya va Por un 14 De un 14 A un 15% No ha disminuido Nada Aquí no se está Haciendo nada Para eso Aquí no estamos Abocados para nada De eso Entonces ¿Qué pasa? Señor Ministro De educación Diputadas Disminuido Disminuido De la misma manera Dilucidado De la misma manera Que lo estoy explicando Con indicadores Para un público Específico Las edades Que se pueden ir Trabajando Y fomentar Sobre todo Ya que el niño Dura 8 horas De clase Ahora Con la tan descendida O sea que dura Más horario En la escuela Que en la casa Y que quizás Tiene un espacio Más para Ir a hacer Preguntas específicas A sus padres Realmente Aquí la población Dominicana La gente sale A las 6 de la mañana A trabajar Llega a las 7 A las 8 de la noche A su casa Y no es verdad Que se va a sentar De 50 casas Quizás Ven mi hijo Siéntate ahí Cuéntame Cómo te fue hoy Todo el mundo Llega a modo cena A modo Quitarse ropa A modo Pero si ya en la escuela Le dan una información Él va con una pregunta En específica Mami Hoy me hablaron De educación sexual Mami Hoy me dijeron Tal cosa Mami Yo quisiera Saber Si es verdad Que si Ejemplo No hay una penetración Y me rozan La parte del niño Yo puedo quedar embarazada Que si eso es verdad Son informaciones Va con una pregunta En específica Pero Nada Cogiendo la información De la amiguita Y la alarma Y la alarma Del que ya está activo Y la alarma Y la alarma Si no Porque ella se lleva De la amiguita Porque ella sabe todo Claro Ella va a la farmacia Ella compra El método anticonceptivo Ella puede hacer virar Y si no está mal Se bebe tal cosa Para que le baje el periodo Así es Y si le pasó eso A la amiguita Porque se fue con ella Para una fiesta En el día de la mamá Y por mano en día La muchachita Queda embarazada Y le dice Toma usted Bébete zapatillas Que viene un aborto Esa botella Que reparan ¿Verdad? Porque es diferente Todo eso es tabú Señora Vivimos en el siglo XXI No solamente Para exigir Economía Vivimos en el siglo En el siglo XXI Para condicionar La sociedad Y desarrollarla Con las informaciones Pertinentes ¿Entiendes? Así mismo Aquí realmente Estamos cansados De ver Que decimos Que estamos modernos Pero realmente La modernidad Es para dos o tres Y no ampliamos Lo que realmente requiere Yo vi un reportaje La semana pasada De una escuela En Santo Domingo Este Que los niños Están afuera estudiando Y ahí mi mito La misma niña Que estaban pidiendo Que le construyen La escuela Esa misma niña Le estaban pidiendo Que llevara Método de educación sexual Para hablar con ella Y yo me quedé Con un alarmante Porque ya la población Joven Te lo está pidiendo Que quiere tener La información Entonces Creo que El ministerio Y todos los legisladores Tanto la cámara bicameral Tanto la baja Como la alta Deberían involucrarse Y dejar un precedente En la historia dominicana De permitir Que las personas Capacitadas Lo den como materia Y que ellos Salgan a buscar Información De la misma manera Que se conectan En redes sociales Para buscar Información En X Razón Oye También se conecten Para investigar Las informaciones Correctas La que conlleva Realmente A él Tomar una decisión Porque un joven De 15 16 años Puede decir Que no ¿Cómo tú Lo puedes decir Si tú no tienes Una información Por un amiguito Te cuente Entonces Todas esas cosas Son un compendio De información Compendio De realidades Que tenemos Y que no hacemos De la vista gorda Porque no nos conviene Los gobiernos Trabajan Por el tema De conveniencia Así mismo Mira Muchos de los temas Que se trabajan En las escuelas Se trabajan De manera De currículo Oculto Lamentablemente ¿De qué? Currículo Oculto ¿Cómo? Y eso Es malo Es uno de los temas Que tú vas Tratando hoy Directamente Que son las actividades Que se realizan De manera No planificada Son temas Que se trabajan En los centros educativos Eso te lo voy a explicar Ahora Despacito Mira Cuando Con el mismo ejemplo Que tú Nos acabas de dar De que Los niños Y niñas Ya están exigiendo Ellos mismos Este tipo de información Y por eso te digo Hay maestros Que trabajan Ese tipo de información En las escuelas Pero no lo hacen Como parte De su planificación Que viene desglosada Desde el Ministerio De Educación O sea No hay una asignatura Formalmente Para la educación sexual Pero dentro del área De formación humana Y religiosa Y dentro de las preguntas Que las alumnas Y alumnos En cualquier asignatura Realizan Con temas sexuales Y que transpolan ¿Verdad? Algunas situaciones Entonces el docente Que está preparado Puede darle la información Adecuada o no Entonces Este tipo de Informaciones Se trabajan De manera oculta Lo que es el currículo Dominicano Que ya hay una actividad Planificada Para las diferentes clases En sus diferentes momentos Con unos contenidos Con unos contenidos Específicos Con unas competencias Fundamentales Y específicas Que se van a trabajar Dependiendo Ciertas actividades Según el contexto Y las realidades Y las diferentes necesidades De las alumnas Y alumnos del país Ya debe de incluirse El tema de educación sexual Que entendemos Que no se ha hecho Por asunto De que Se Transpola la situación O se Telgiversa la situación Mejor dicho De que se va a hablar De ideología de género De que se va a hablar De orientación sexual De que se va a hablar De un sinnúmero De informaciones Que Tenemos como tabú En nuestro país Exacto Que Se deben de trabajar Estos temas De manera urgente Y con las Ayudas Y colaboraciones De instituciones Como las iglesias Las ONG Ahora mismo EDUCA Está trabajando también Con lo que es El Ministerio de Educación Más activamente Durante la pandemia Y entre otras Instituciones Que pueden aportar Hay instituciones Como Linafocan La misma INTEC Que está trabajando Diferentes modelos De aprendizaje De enseñanza Aprendizaje Perdón Para trabajar Con los docentes Con las y los docentes En los centros educativos Entonces Cada una de estas Instituciones Deben de tomar parte Tratar de incluir Este tipo de asignaturas Como se va a incluir Las cátedras ciudadanas También Que igual Se hablaba De cátedra De los temas De los diferentes temas De cátedra ciudadana De manera Como parte Del currículo oculto De esos temas Que ya te he referido Que se trabajan Pero no están planificados Pero que nosotros Como docentes Entendemos Que son actividades Que se deben de trabajar Ya sea en los momentos De reflexión En los momentos Diagnósticos Para conocer Las diferentes Competencias De las alumnas Y alumnos De nuestro país Entonces este tema De educación sexual Que Angeli nos está comentando Son de vital importancia Se deben de trabajar Tomando en cuenta Las estrategias Que Angeli Ya nos ha referido Lo que no se debe Es dejar de hablar De esos temas Lo que se debe de tratar Es de ubicar Las El contexto De cada alumno Y alumna Y las estrategias Que se van a trabajar Como buena educadora Evaluar el perímetro Hay lugares Que se debe de tocar Un tema que otro Porque hasta Para ser educador Usted se vuelve científica Lo primero que usted Tiene que ver Es evaluar El entorno Del estudiante Donde está focalizado El colegio En que público Tiene el colegio Y en base A esa situación Y ya la información Data por la psicóloga Que es la que tiene Toda la información Entonces Tú hacer un programa De actividades Focalizado a los niños Desde los 11 a 14 Y desde los 15 A los 17 años Que salen algunos Del colegio Entonces Y de las escuelas Entendiendo esa situación Podemos trabajar Para nadie es un secreto Que el joven El varón Que es el que primero Comienza a escudriñar Su cuerpo Ya desde los 11 años Comienza a utilizar Lo que es la masturbación Ya un joven De 11 años Se comienza a masturbar Hay alguna persona Que se quiere volver loca Pero eso es algo normal De su cuerpo Es simplemente Saber que es una etapa Y tiene que dejarle su espacio Para que como joven Se conozca Y sepa Todo de su cuerpo Y eso es algo normal Yo tengo un varoncito Y ya yo sé Que tengo que ir preparando Mi mentalidad Porque eso es algo normal Ahora bien Las niñas Que es un público Un poquito Que hay que cuidarlo Un poquito más Es un público Que necesita tener Más información Que el varón Porque al final Y al cabo Señores Nosotras las mujeres Siempre seremos Las más jodidas Sí, eso El asunto De llevarla a perder Es por el sistema Patriarcal En que nosotros vivimos Que el machismo El hombre Es quien tiene La parte central ¿Verdad? De la sociedad Las mujeres son denigradas En muchas áreas La discriminación Está no solamente En las calles Sino en los centros educativos Donde escuchamos frases Lenguajes sexistas Para connotar Ciertas condiciones Y lo fuerte es Que decimos Que aquí hay un pueblo machista ¿Por qué hay que eduque Esos jóvenes? Son las madres Entonces, mujeres Tenemos que revisar No, señores Vamos a una pausita comercial Y cuando retornemos Vamos a hablar Otro chismas De educación sexual No se vuelvan